de la autoridad de energía eléctrica denunció hoy que la reducción en un 20% en la factura de energía eléctrica a partir del mes de septiembre pondría en riesgo el capital de la reserva de la corporación y facilitaría proyectos de privatización. Ahí se anunció que iba a haber una reducción de 20% a 937.000 familias no subsidiadas como parte del compromiso programático de campaña del gobernador Luis Fortunio. Hoy indicamos que una vez más el ingeniero José Ortiz junto al director ejecutivo Josué Colón le han mentido al país. Ahora sobre las condiciones que alegadamente han hecho posible la reducida disminución de un 20% en la factura a partir del 1 de septiembre de este año. Figueroa Jaramillo añadió que las fluctuaciones del costo por kilovatio hora generarán un desfase que se tendrá que cobrar eventualmente con aumentos futuros.